La Nation presenta Kilby Clark en Buenos Aires 20 de noviembre, 20 horas en The Roxy El ex guitarrista de Gans and Roses repasa los hits de su carrera y los mejores éxitos de Gans and Roses Kilby Clark en Buenos Aires Kilby Clark en The Roxy Niseto Vegas 5542 Palermo Hollywood Anticipadas en Ticketek y en Converse Store Humboldt 1665 Capacidad limitada